Suárez y Belgrano, de la borduría de mi hermano. ¿Ah, sí? Lo había dejado con la llave puesta y cuando fue a salir a las 12 no estaba. ¿No estaba? No. ¿Y lo acaban de encontrar? Recién lo encontró acá un tío mío, por seguir otro auto que no... que uno iba a auto igual que este, por seguirlo, y después se dio cuenta que no era, iba para la comisionera y lo encontró parado acá. ¿Y los vecinos? ¿Puede usted hablar con los vecinos? No, aparentemente no vieron nada. Así que están preguntando las policías, eso que se movieron rápido, así que están preguntando, a ver si hay alguna novedad. Está bien, y contanos, ¿sabían cuántas personas eran? ¿No? ¿Chicos? No, no, ni idea, la verdad que hasta ahora no se sabe, porque ya te digo, salió mi hermano a las 11 estaba el auto, después salió a las 12 para ir al hospital, que está mi viejo internado, y ya no estaba más. ¿No estaba más? No se sabe ni cuánto fueron, tenía poco combustible, así que capaz que fue una de las cosas que por ahí lo dejaron acá, el auto. Claro. Cuando andaba con la reserva prendida. ¿Estaba con la llave entonces? Estaba con la llave puesta, estaba con la llave puesta. Así que lo habrían dejado, digo, porque tenía poco combustible, o porque habría sido una travesura, porque... No, la verdad que no sé, si te digo, te miento, pero ya te digo, tenía 200 pesos de gasoil nomás, así que muy lejos no hubiesen llegado. ¿Ni lo probaste por el tema de las huellas? No, no, no se tocó todavía la huellas. Está bien. ¿Estás esperando científica? Estamos esperando científica. ¿Y cómo te avisaron a vos? No, me avisó mi hermano, pero... Y después me avisó José Escazola, que yo estaba en el hospital, así que no estoy mucho al tanto.